Damos paso a Johan Escobar Sánchez a Sonson TV Noticias para que nos cuente la información deportiva. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre los procesos del fútbol del municipio de Sonson que con fogueos deportivos fortalece su proceso para el 2022. El fútbol sonsoneño se fortalece desde los procesos de base, cualificando los entrenamientos y espacios en los semilleros y diferentes categorías deportivas. Este año, como en los años anteriores, una de las grandes apuestas de la dirección técnica de deportes es fortalecer todos estos semilleros de iniciación. Estamos trabajando con todas las categorías, desde iniciación deportiva hasta la selección mayor, pasando por intercolegiados, por departamentales, por juegos escolares. Este año vemos los procesos mucho más afianzados, con muchas posibilidades de salir a hacer una muy buena representación en los diferentes torneos en los cuales nos vamos a enfrentar. Los fogueos deportivos se han intensificado durante el inicio de este año. Recientemente la selección de Sonson venció en su visita a la Ceja 3x1. También se han visitado otros territorios. Precisamente le contaba de la gran apuesta que le está haciendo la dirección técnica de deportes en cabeza de nuestro gerente Ronald, con la recuperación, como usted lo decía, de esta selección mayor. Venimos entrenando con mucha disciplina, con mucha constancia. Hemos tenido encuentros por fuera. Hace 20 días tuvimos un partido amistoso contra la selección campesina del municipio de Río Negro por un marcador de 4x2 en contra nuestra. Sin embargo, ha sido una buena medida. La recuperación de la selección de fútbol de Sonson espera fomentar la participación en el torneo intermunicipal de la región, entre otros torneos departamentales. Sí, precisamente el propósito es poder volver a participar del torneo intermunicipal en el cual hace, creo yo, más de 7 o 8 años que no participamos. Entonces, precisamente todos estos encuentros y todos estos fogueos es para, por decirlo así, medirnos, saber a qué nivel estamos para ver si podemos competir en el torneo intermunicipal de Oriente. Gracias.